hola muy buenas mi nombre es jaime calderón y pertenezco al máster de desarrollo en tajamar en este caso voy a enseñar a cómo generar este tipo de códigos qr es con bue para empezar lo primero que tenéis que hacer es tener generado un proyecto en bue vale yo en este caso estoy trabajando con bue 3.0 entonces aparte de tener generado el el proyecto en bue tendremos que instalar el paquete que nos pide el creador para poder usar sus etiquetas vale entonces esto simplemente habrá que instalarlo dentro del del proyecto y una vez instalado tendremos que importarlo dentro del componente que vayamos a usar entonces de esta manera lo importamos y después dentro de nuestros componentes tenemos que importar bueno escribir la variable que hemos importado vale para poder hacer de su uso una vez hecho eso implementaremos la etiqueta que el creador nos deja por aquí de ejemplo en mi caso la he modificado un poquito y le he puesto que en el texto se va se va a implementar dinámicamente donde vayamos metido el url en el input se va se va a meter la página en cuestión que queremos generar el código qr y en caso de que metamos otra url con un logo donde queramos que se vea nuestro logo personal de empresa o ya sea de cualquier cosa se implementará en el centro del código qr vale tendrá también un tamaño fijo de 200 y esto lo que hace es que los puntitos estos puntitos vale sean más grandes o más pequeños en este caso por defecto suele venir en uno pero si queremos implementar una imagen de fondo vale se va a ver de esta manera más pequeñito más traslúcido para que la imagen que hayamos puesto de fondo sea se vea más con más claridad vale entonces es básicamente eso después el creador vale nos deja aquí otro tipo de opciones que que permite la propia etiqueta la propia librería para ir cambiando de cosillas o añadiendo las salas también nos deja cuatro ejemplos donde nos enseña qué cosas podemos hacer como poner un kit poner una imagen o un color liso de fondo con una imagen o simplemente pues con un logo el color y ya está vale eso ya a gusto de cada uno de vosotros igualmente esta página os la dejaré en la descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo sin más preámbulo eso es todo espero que os vaya bien y mucha suerte hasta la próxima